Saludos mi amiga Patti López, directora general de Pastelería Gaby, yo mandarte un saludo y para que vean que si cumplimos, aquí estamos con este pastel riquísimo que entregamos, es un vale, para que vayan por allá de la Colón de Buenos Aires, donde está la gran matriz de Pastelería Gaby, para mi amiga Lorena, directora de Estilo Santillo, un aplauso para Lorena. Y aquí está otro vale, para mi amigo Pelón de Antaños, Estudio Chatechico. Ya saben, los maridos pasteles solamente en Pastelería Gaby, que rico sabor.